Bueno, buenas noches señor Presidente, buenas noches concejales. Adhiero a todo lo que dijo el concejal jurado. Y también escuché atentamente cuando hablaba el concejal Blencio diciendo de todas las cosas que se habían hecho. Y sí, se hicieron, se hicieron en el marco de lo que se había hecho en un periodo anterior, en una gestión anterior. O sea que se continuó. No se pudo crear nada, no se pudo hacer una gran obra en esta gestión. Realmente han pasado dos años y medio y todavía no vemos nada nuevo, nada importante en salud, las unidades sanitarias se están manejando bien, como decía Nicolás, se están manejando bien, pero con la infraestructura que ya estaba. Por ahí se agregó a un médico, por ahí también se sacó a otro por cuestiones políticas, si hay un pueblo, el de Abot, que está padeciendo por eso, porque ayer estuve en la localidad de Abot y muchos vecinos me lo decían, que lamentablemente había días que no había médicos. Pero bueno, son cuestiones políticas que no deberían ser porque mi compañero, el doctor López, es un profesional y sus horas, las que estaba allá en Abot, no las utilizaba para hacer política, sino para curar a la gente. Y cuando hablamos de salud, pienso en ese centro de rehabilitación que hicimos, que pudimos construir, que se pudo construir en una gestión con recursos genuinos, con recursos también del Estado Nacional, pero que se hizo, se hizo una obra nueva, una obra maravillosa, que está equipada para que se puedan tratar todas las personas con problemáticas de salud, que tengan problemáticas de salud tan serias que no se pueden tratar en otro lugar más que en ese centro de rehabilitación y que no sé cuánto se está usando de eso. Y también pienso, cuando se habla de educación, de lo que se ha hecho en educación, las escuelas que se inauguraron fueron todas de la gestión anterior, nada fue nuevo, se continuó, se pudo continuar. Dejamos también una extensión universitaria, no pudieron continuar. Ahí quedó, ahí quedó una gran obra, una obra maravillosa. Poder tener en nuestro pueblo un lugar donde nuestros chicos pudiesen estudiar, y ahí quedó. No tuvieron la capacidad de poder hacer que eso funcione. En lo social, nos ocupamos de traer la comisaría de la mujer, nos ocupamos de traer la casa de abrigo y contención para las madres en dificultad, para que pudieran tener amparo en ese lugar. También lo hicimos, se continuó, se sigue usando, obviamente, se sigue usando. En deportes, ¿qué hicimos? La obra más maravillosa, la que más se ve hermosa, un polideportivo, como ninguna gestión lo pudo hacer. Y llevamos muchos años de democracia, y ninguna gestión lo pudo hacer. Y esto se hizo con dineros genuinos del municipio, con lo que se recaudaba. Ahí está el polideportivo. Por suerte, tengo la felicidad muchas veces de ir ahí a ver cómo patinan mis nietas, y veo que se está utilizando. Pero se está continuando en la gran obra que se hizo. No veo otra obra importante que se haya hecho en deportes. En lo social, también trabajamos, también trabajamos y están continuando. Pudimos hacer la casa de día, para darle contención a nuestros abuelos. Y sigue funcionando, sí, por suerte no la cerraron. Sigue funcionando y se les está dando contención a los abuelos. También pudimos hacer una cooperativa textil, una gran obra con mucha inversión. No sé si funciona o no funciona. La obra pública, la obra pública se habló muchísimo de la obra pública, pero muchísimo se habló de los pozos, los positos, los contaban. La laguna está intransitable. ¿Cuánto le va a costar a la gestión que venga poder hacerse cargo de todo eso, de todo ese desastre que no se ha podido tocar? Porque si en dos años y medio no se pudo hacer, no creo que en este tiempo que le falta a esta gestión, pueda hacer mucho con respecto a eso. En seguridad, como decía el concejal Blencio, se hizo un centro de monitoreo espectacular, con toda la tecnología. Lo hizo la gestión anterior, con patrimonio de la municipalidad de San Miguel del Monte. ¿Qué hizo esta gestión? Continuó. Continuó, siguió trabajando, a veces mejor, a veces peor, pero ¿dónde está la gran obra? ¿Dónde está la plata de los vecinos de Monte? ¿En qué se está gastando? Si en una gestión se pudo hacer todo esto que acabo de mencionar y mucho más, y se pudo realizar y se pudo poner en funcionamiento, ¿cómo es que ahora no se puede hacer nada con todo este presupuesto y tenemos una deuda flotante al día de hoy de la cantidad de pesos que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para continuar? Entonces, por eso es la seriedad que le queremos poner a todo esto, porque no podemos aceptar que esto siga continuando. Esto lo tenemos que parar, si es que podemos, con nuestro humilde voto. Lo tenemos que parar porque va a ser muy difícil después poder remontar este barrilete. También en la gestión anterior, y esto lo digo porque me lo dijeron vecinos, y porque lo he visto también, se pudo comprar un puente, un puente que hoy está tirado, un puente que costó 300.000 pesos, mucha plata, hoy no sé cuánto será. Ahora, está tirado en el límite de ranchos, todavía no lo pudieron colocar. ¿A ustedes les parece que esto puede suceder? Teniendo esa deuda flotante, teniendo esa deuda y no se pudo ni siquiera poner un puente. Con respecto a la gente de campo, si tenemos en cuenta que se recauda, según el balance del 2017, 18.588.502,25 de red vial. Y se gastaron más de 7 millones y las calles no están como deberían estar. Entonces, nosotros queríamos proponer para el año que viene, a ver si es que se puede, para ir enmendando un poco todo esto, crear una ordenanza que ya se ha puesto en vigencia en otra localidad, para que gran parte del porcentaje de la red vial quede a disposición de la sociedad rural o de la entidad que los nuclea, a todos los campesinos, para que realmente puedan tener las calles como corresponde y puedan sacar sus cosechas, sus sembrados, sus vacunos y alguien pueda seguir creciendo en nuestra localidad, sabiendo que estamos en una situación bastante compleja, con el tema de RACIC, con el tema de cómo está hoy nuestro país. Así que vuelvo a repetir lo que dijo el concejal de mi bloque, que no podemos acompañar esta rendición de cuentas, porque no nos cierra por ningún lado, señor Presidente. Muchísimas gracias.